En esta, Edith, y en la anterior, el presidente fue categórico al decir que no quería confusiones de ningún funcionario del gobierno alrededor del uso de los recursos del Estado y lo dijo con toda la claridad. ¿Y qué le van a hacer a los que andan en jipetas o en camionetas estatales? Su casa puede ser un buen albergue. ¿Han tenido que suspender a alguno? Sí, recuerde que fue público. En las elecciones de febrero, un funcionario, un servidor público que llegó a un recinto en un vehículo de una institución y esa persona no está en la institución. ¿Cuántas personas más como él? Bueno, no, no, todo el que con un elemento de prueba recibimos que había tenido alguna novedad con eso, que le debo decir, eso no lo sentimos, no lo sentimos. Y la verdad, la instrucción fue tan clara y los ejemplos son tan considerables en la gestión del presidente Abinader que el hecho de él haber dicho, no quiero ningún elemento distorsionador, uso de los recursos del Estado, de ninguna forma, todo lo que vamos a hacer lo tenemos que hacer con esfuerzo propio. ¿Listo? O sea, ya de ahí en adelante lo siguiente que va a pasar es que va a haber una consecuencia con esa acción. Con esa acción.